Bienvenidos a otro capítulo de Lenguaje Corporal, soy César Ceballos, fundador de Umentory y ayuda a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o menos con una metodología de alto impacto comprobada. Hoy analizaremos el lenguaje corporal de Keanu Reeves. Para este análisis nos basamos en dos entrevistas, una hecha por The James Cordan de Late Show y otra por The Helen Show. En ellas entrevistan a Keanu Reeves como parte de la promoción de la película Young Whip Chapter 3. Analicemos pues el lenguaje corporal de Keanu Reeves. En la primera entrevista analizada cuando presentan a Keanu Reeves, este entra de manera apresurada mirando al público mostrando la mano derecha en señal de saludo. Esto es extraño porque el canal de comunicación de Reeves es más kinestésico y normalmente su caminar y hablar es un poco lento. Keanu tiene prisa. Estrecha la mano de Stephen Colbert sujetándole del antebrazo a la altura de la muñeca. El hecho que lo tome por la muñeca supone un intento de mostrar intimidad entre Keanu y el entrevistador. O bien puede ser que intencionalmente haga este movimiento para que el dorso de su mano sea el que se muestre al público y aparentar ser el macho dominante. Con lo poco que sé de Keanu, lo más probable es que la intención es de transmitir intimidad y cercanía. Reeves tiene una personalidad introvertida. Cuando dice que está bien, se apena, se cubre la boca riendo cuando el público lo ovaciona. En el fondo se siente avergonzado, cierra los ojos y mira hacia abajo. Se muestra sonriente y colaborador en la entrevista, pero cuando hablan de una película para estrenarse en el 2020 llamada Bill and Ted 3, se toca el tema de que los personajes que se interpretan de no lograr el cometido de la película es el fin del universo, el tiempo y el espacio. Cobalt, a sabiendo que Reeves tiene recuerdos dolorosos con la muerte, hace una pregunta insidiosa donde le hace ver que se enfrenta a su mortalidad. En ese momento el rostro de Reeves deja de hacer contacto visual y se muestra reflexivo. Y dice sí. El conductor remata con una pausa dramática. Reeves hace varios asentamientos de cabeza reafirmando su respuesta, dando la impresión no solo que enfrenta la mortalidad de su personaje como pretendía hacer creer la pregunta original, sino como aceptando su propia mortalidad como persona. Colbert aprovecha para hacer otra pregunta todavía más dolorosa para Reeves, quien ha sufrido la pérdida de seres amados. Le pregunta, ¿qué piensas que pasa cuando morimos, Keanu Reeves? La pregunta le duele a Reeves. Respira hondo, su cuerpo se tensa, recarga su cuerpo hacia atrás y accesa con la mirada a su diálogo interno. Finalmente suelta el aire poco a poco. Este es un gesto para aliviar el estrés. Incluso parece oírse el sonido de la respiración. Piensa un poco y responde, sé que los que nos aman nos perderán a nosotros. Se hace un gesto con la boca que consiste en afinar los labios. Esto es asociado a lo que hace Reeves. Se abre la toma y se aprecia cómo se acicala con los pulgares en las manos, dándose un autoconsuelo. Es un dolor que trata de aliviar. Hace un contacto visual intenso con el entrevistador porque intuye que la pregunta se inclinaba más para provocarle una reacción dramática que provocara rating a su programa. Pero Keanu evidencia que aunque todavía le afecta, tiene la suficiente inteligencia emocional para retar al comunicador a que continúe con sus preguntas con un contacto directo e intenso a los ojos. Colbert se queda mudo por unos segundos y solo atina estrecharle la mano a Reeves, quien ahora muestra el dorso de su mano hacia arriba, en una clara posición de dominación y poder. Sigue haciendo un contacto visual directo al entrevistador, lo intimida, lo pone en su lugar. Colbert, después de una risita nerviosa, finalmente anuncia el nombre de la película promocional, John Wick capítulo 3, y se aprecia un Keanu Reeves ya bastante serio y menos sonriente. En cambio, cuando estuvo en el show de Helen, le presentaron una entrevista donde Sandra Bullock recuerda lo dulce y guapo que era él, pero ella cierra los ojos y lo recuerda con mucha nostalgia cuando grabaron la película Speed. Recuerda cuando hablaba con él, lo hacía con una risita nerviosa, que él hace en este momento, y que nunca salió con él, haciendo y cuando lo dice, afina los labios, que es un gesto asociado con la consideración y el análisis. ¿Quién sabe si recordando el pasado o pensando en el presente? Le preguntan aquí a Keanu si sabía de esto, a lo que responde que no, pero él tiene el dedo índice tapándose la boca, lo que significa que está haciendo una evaluación crítica. Cuando le preguntan si sabía que Sandra Bullock estaba enamorada de él, él lo niega y confiesa que obviamente tampoco ella sabía que él estaba enamorado de ella. El público estalla en júbilo, pero la forma en que lo dice es de forma firme y directa, mirando a los ojos a Helen y cubriendo un poco su boca con su mano, lo que es un indicio que no estaba seguro de decirlo. Cuando Helen dice Sandy vamos, sal de ahí, el rostro de Keanu se ilumina y vuelve el gesto del índice en la boca. Está evaluando cómo reaccionar si la vuelve a ver, pero poco después no resiste y voltea a mirar si Sandra Bullock está realmente ahí. Al percatarse que no era verdad, no puede ocultar su decepción retirándose físicamente de la presentadora. Conclusiones. Keanu Reeves, a pesar de ser un tipo introvertido y kinestésico, tiene un gran magnetismo y carisma. El público lo ama. Probablemente le perciban que el lenguaje corporal de Keanu Reeves es totalmente auténtico y sincero. Eso transmite mucho poder. Ante el ataque del periodista con respecto al tema que sabía que movería fibras internas emocionales, reaccionó con mucha inteligencia emocional y dominó a su entrevistador con un contacto visual directo y fuerte. Le comunicaba que no lograría hacer un show con su estrategia. El entrevistador optó por finalizar la entrevista de inmediato. La personalidad introvertida y reservada de Keanu lo privó de tener también una relación con Sandra Bullock, a quien por lo que se pudo apreciar le sigue gustando. Neurotip. Conocer el lenguaje corporal no te hace un mejor mentiroso o mejor ni tratando de ser quien no eres. Por el contrario, el cuerpo no miente. Refleja tus verdaderos pensamientos a través de él mismo. Ser auténtico, mostrarse vulnerable y ser transparente en tus sentimientos y a la vez firme cuando te atacan, hace que el carisma, el lenguaje corporal de Keanu Reeves conecte, tenga mucha empatía y mucha fuerza. Además, es congruente con su comportamiento. Cuando está cuadro, es igual que cuando está fuera de cámaras. Si quieres tener una personalidad magnética como la de Keanu Reeves, simplemente sé transparente y deja que tu lenguaje corporal lo transmita. Sin embargo, si no te interesas genuinamente por las personas o finges algo que no eres o sientes, el resultado puede ser todo lo contrario. Las otras personas lo detectarán porque todos somos instintivamente expertos en lenguaje corporal. Pero si estudias esta disciplina, sabrás exactamente en qué parte la persona no es transparente en su lenguaje. ¿Qué te pareció este capítulo? Escribe tus comentarios y sugerencias aquí abajo en los comentarios precisamente. Sugerencias de análisis corporal para los siguientes capítulos. Suscríbete en este momento, activa la campanita. Y yo soy César Ceballos, te mando un fuerte abrazo y espero que estés usando tus superpoderes en NeuroLenguaje para el bien. Gracias Neurofan porque te quedas hasta el final. Encontré estas imágenes de una entrevista a Keanu Reeves por la película Speed y sorprende el abrazo que se dan él y Sandra Bullock espontáneamente este par de tortolitos. Esto evidencia lo mucho que se gustaban. Sin embargo, quizá por la entrevista, en algún momento Keanu la empuja separándola de él. El contexto en lo que sucedió lo anterior es muy importante para hacer un análisis pero desafortunadamente no se ve. Se ve que disfrutaron mucho de este abrazo y es innegable que se gustan mucho el uno al otro. Probablemente la introversión de Reeves, que no se animó a dar el siguiente paso, comunicó una falta de interés a Bullock que siguió su camino. Hasta el próximo análisis de NeuroLenguaje.